Bueno, sí, hoy es un día especial por, como dijiste, el día del perro callejero, el puro perro, el PP que le decimos nosotros y hoy es el mejor lugar para conmemorarlo, acá en el Centro de Adopciones Matías Mancilla con 50 perritos que tenemos para dar en adopción y justamente, bueno, mostrando las diferentes áreas que tenemos acá como una pista para que los perritos puedan adquirir nuevas facultades de comportamiento, una pista para dispersión de los animales, tenemos quirófano nuevo, hicimos sala de recuperación, oficinas nuevas, baño nuevo, así que más que contento con todo lo que está pasando en este tipo. Bueno, el amor de los perros siempre son incondicionales, o sea que podés agrandar tu familia con un animalito, con un perro para poder brindarle simplemente amor y que te brindan amor, eso es lo fundamental de todo esto, adoptar es un acto de amor y no comprar. Por supuesto, tratamos de no dar en zonas superpobladas animales, siempre hacemos seguimientos ambientales que se llaman, por eso se pide una fotocopia del DNI y una fotocopia del servicio que certifique el domicilio del futuro adoptante para que podamos realizar los controles correspondientes y veamos que tanto esa familia como ese animalito están en buenas condiciones. Siempre básicamente la alimentación, agua fresca, concurrir al veterinario de confianza para lo que son los planes sanitarios, vacunación, desparasitación. Nosotros lo que podemos hacer es la vacuna antirrábica, castraciones gratuitas a través de los diferentes dispositivos municipales que tenemos y también obviamente castraciones con turnos previos. Bueno, esto es un trabajo en equipo, en conjunto con todo, como dijiste, con proteccionistas, el equipo de bienestar animal, el equipo de la municipalidad, gracias a la gestión Betina Romero que podemos cumplir con todo lo que nos han pedido todo este tiempo. Yo creo que este municipio es el único o debe ser el poco municipio que tiene todas las herramientas que tiene, no es cierto, no solamente un centro de adopciones, un centro antirrábico, un hospital municipal, un quirófano móvil propio donde vamos a castrar al vecino a la puerta de la casa, los dispositivos fijos de castración, tanto ciclimache, constitución, unión y puntos móviles de vacunación. O sea, las herramientas son tremendas las que tiene este municipio. Sí, es interesante el poder modificar el comportamiento, sobre todo los que vinieron acá y están en el área de mordedores, acá los rehabilitamos para poder darle una nueva oportunidad, sobre todo en una adopción especial, obviamente nosotros le llamamos, donde no tienen que tener chicos menores de 10 años, tienen que tener un lugar cerrado y ahí lo podemos reinsertar a una familia. Estamos hablando siempre de canes adultos ya, ¿no? Sí, sí, sobre todo adultos y mordedores, acá llegan, bueno, en mi especialidad son los perros mordedores de aquel lado, que los rehabilitamos y los damos en adopción. En estos perritos, algunos que tienen conflicto con otros perros, o sea, agresión intraspecífica, lo podemos solucionar y acá se van en adopción. A ver, generalmente los perros callejeros tienen habilidades sociales que son adquiridas en la calle, por el hecho de haber vivido en la calle, ¿sí? También teniendo esas habilidades sociales pueden ellos aprender a gruñir y morder, que es parte de su lenguaje, ¿sí? Y cuando ven ellos que resulta el gruñir y morder alejando a las personas, dicen, este es el recurso que debo usar siempre. Entonces nosotros cuando vemos un perro que se nos pone medio firme o no, turuñó, nos alejamos, porque el perro está comunicando, que no quiere conflictos. Acá lo que nosotros hacemos es que el perro se comunique con todos, ¿sí? Que vea que tiene que tener confianza con el resto de la gente y el perro se aplaca. Uma es una cachorra, una perra jovencita que tiene muchísima energía y acá el trabajo que hacemos en esta pista es un trabajo de vínculo. Los perros necesitan tener vínculo con el dueño, con el propietario, para poder comunicarse y estar más cerca de ellos. Entonces acá nosotros les enseñamos órdenes a sentarse, a venir, a subir, a quedarse quietos y esas habilidades hacen que ellos puedan descargar energía que les sirve para hacer perros tranquilos. Entonces, interiorizarse sobre la raza o el tipo de perros que tiene, contratar un profesional en el tema, en Salta hay muchísimos. ¿Para qué? Para que no, y no lo llamemos cuando ya esté el perro malo, ¿sí? Lo llamemos de a poco, demoler lo que ellos necesitan. Todos los animales tienen necesidades específicas de raza y por ser animal. Tratemos de descubrir eso y vamos a tener perros tranquilos, salir a correr, hacerlos mordisquear, ellos necesitan eso. Si nosotros no se lo brindamos, ellos lo van a encontrar. ¿De qué manera? Rompiendo un zapato, rompiendo un sillón, ladrando a la gente, lo van a encontrar. Pero es mejor que nosotros lo canalicemos y se lo demos nosotros a que ellos lo encuentren por sí solos, porque no nos va a gustar cuando lo encuentren por sí solos. Sí, obvio, por lo que le decía hace rato, un perro callejero tiene habilidades sociales que ya le adquirió en la calle, entonces no necesitamos tanto cuidado para él porque ella sabe manejarse, ¿sí? Y son tranquilos con la gente, con otros perros sobre todo, porque viven en la calle, viven con perros y manejan un lenguaje que miran a otro perro, lo ven de lejos y se puso medio herido y si no me acerco, no quiere comunicarse conmigo, me voy, ya está. El perro de la casa no tiene esa comunicación porque muy pocas veces charla con otros perros. ¡Suscríbete al canal!